Hola, bienvenidos a mi tarta preferida. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un flan de maicena delicioso, muy fácil y sin horno. Ideal para servir como postre tras una comida o una cena o para cualquier ocasión que nos pueda surgir. Así que no esperemos más y vamos ya con la receta. Para hacer el caramelo necesitaremos azúcar y agua. Y para el flan vamos a necesitar leche entera, es recomendable que la leche esté fría. Necesitaremos también azúcar, maicena, yemas de huevo y extracto o esencia de vainilla. Para hacer este flan voy a utilizar esta flanera con tapa que es ideal para este tipo de recetas. Pero si no tenéis una flanera como esta podéis usar igualmente cualquier otro tipo de molde. Empezaremos haciendo el caramelo. Así que en una sartén o un cazo ponemos el azúcar y el agua. Y lo dejamos a fuego medio sin remover en ningún momento hasta que el azúcar se haya disuelto por completo y se haya formado un caramelo con un color doradito oscuro. Si veis que el caramelo empieza a coger más color por un lado que por otro podéis mover un poco la sartén. Así nos aseguramos de que quede con un color uniforme. Vas a ver que en un momento estará listo. Así que cuando tenga un color doradito oscuro lo apartamos del fuego y lo vertemos directamente en el molde repartiéndolo de forma que cubra las paredes y el fondo. Y siempre con cuidado de no quemarnos porque el caramelo está a una temperatura muy alta. Una vez listo reservamos el molde a un lado para que el caramelo se enfríe y solidifique. Y a continuación preparamos la mezcla del flan. Y para empezar en un bol vertemos un poco de la leche que tenemos preparada. En total he puesto unos 200 o 250 mililitros aproximadamente. Seguidamente añadimos la maicena y con unas varillas o una cuchara lo mezclamos muy bien para disolver la maicena. Cuando la maicena se haya disuelto por completo en la leche la reservamos un momento a un lado. A continuación batimos ligeramente las yemas para hacerlas más fluidas. Una vez listas las agregamos directamente a la mezcla de leche y maicena. Seguidamente añadimos también la vainilla y lo mezclamos todo de forma que nos quede una mezcla uniforme. Cuando la mezcla esté lista la reservamos a un lado hasta que la vayamos a utilizar y a continuación en una olla vertemos el resto de la leche. Y le añadimos el azúcar. Ahora lo dejamos al fuego sin dejar de remover hasta que el azúcar se haya disuelto por completo y la leche esté bien caliente. Cuando la leche esté lista la retiramos del fuego. Y sin esperar vamos a añadir la mezcla que hicimos antes. Poco a poco y sin dejar de remover para evitar que las yemas se cuajen por el calor de la leche formando grumos. Una vez añadida toda la mezcla removemos un poco más para mezclarla por completo. Y una vez lista volvemos a llevar la olla al fuego, donde la dejaremos a fuego medio sin dejar de remover hasta que haya espesado y tenga la consistencia que queremos. Vais a ver como poco a poco va espesando hasta quedar una crema suave y muy muy cremosa. Como podéis ver una vez hecha, tiene que quedar una crema bastante espesa. Así, con esta consistencia está perfecta. Así que ahora, una vez lista, apartamos la crema del fuego y la vertemos en el molde al que pusimos el caramelo. Por último, alisamos un poco la superficie. Y cuando hayamos terminado, tapamos el flan y lo dejamos enfriar un poco a temperatura ambiente antes de llevarlo a la nevera. Cuando esté tibio, lo llevamos a la nevera, donde lo dejaremos reposar 5 o 6 horas como mínimo o incluso de un día para otro. Así se enfriará por completo y terminará de tomar consistencia. Pasado ese tiempo, lo sacamos de la nevera, lo destapamos y como podéis ver, el flan ha cuajado perfectamente y está completamente despegado del molde. Así que ahora lo desmoldamos dándole la vuelta sobre un plato. Y mirad que delicia de flan, es una maravilla. Voy a cortar un trocito para que podáis ver mejor cómo queda por dentro y la textura tan cremosa que tiene. Y es que después de haberlo probado, os puedo asegurar que este flan queda con una textura muy muy cremosita y un sabor a vainilla y caramelo realmente delicioso. Espero que a vosotros también os guste y os animéis a hacerlo. Y si os ha gustado esta receta, ya sabéis, dadle a me gusta, compartidla y si no la habéis hecho aún, suscribiros al canal y no os olvidéis de activar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba una nueva receta. Gracias por pasar este ratito conmigo y hasta el próximo vídeo.